Lo de un poema en tu ventana, con mi labial color naranja Es porque estoy enamorada y ya no sé qué hacer Y lo de llevar de serenata, cada dos fines de semana Es porque tengo la esperanza de volverte a ver Y es que nunca me pertenece y con la mirada Y golpeas, me encuentran, solo quiero hablar No es obsesión, intenta conocerme aunque sea solo un día nuevo No es obsesión, podría ser